Si tu niñez se desarrolló en algún punto ubicado entre fines de los 80 y principios de los 90s, tuviste uno de estos. Sí, es He-Man, y los amos del universo. Hubo una línea de juguetes creada por Mattel y que de un día para el otro se volvió furor dando como resultado un igualmente exitoso show animado con multitud de personajes para ser transformados en una multitud de figuras coleccionables. Intentar arruinarlo todo con una película live action era solo cuestión de tiempo. Y así es que Mattel sale a buscar a una productora que se encargue integralmente de la producción. No quieren poner un peso de su bolsillo. Warner Brothers les ofrece 15 millones de dólares como presupuesto, pero los jugueteros se decantan por otro estudio que les ofrece poner 17 y medio. Es... sí, lo sabés, lo sentís... ¡Canon Films! Exactamente, Superman 4 y Masters of the Universe. Esos dos porotos se sumaron en 1987. Así comienza la odisea. Aún sin poner dinero, Mattel se asegura dos decisiones importantes. Poder elegir el director y el actor que interpreta a He-Man. La silla del jefe es ocupada por un debutante que por entonces se dedicaba a armar atracciones en parques de diversiones y que dedicaría el resto de su vida a eso mismo. Este muchacho se entera de que el actor elegido es el sueco Dolph Lundgren. Un tipo con el físico adecuado, pero con la adicción en inglés de un dálmata atragantado. Por cuestiones de presupuesto se toma la peor decisión del film. Que suceda todo en la tierra. El director junto a su equipo logra convencer a los productores de al menos construir un set del castillo Grayskull y situar tanto el principio como el final en Eternia. Y ahí es donde entra a juego William Stout. Diseñador de producción para esta peli, ilustrador y creador de criaturas para films como Embeders from Mars, Hombres de Negro o El Laberinto del Fauno. Es su aporte a nivel vestuario, estética y creación de ciertos personajes, lo más resaltable de toda la película. El largometraje de film a duras penas y faltando un par de escenas, se cancela. Pero ya hablaremos de esto más adelante. Una vez estrenada, recauda unos míseros 17 millones contra un presupuesto de 22 y dura apenas 3 semanas en cartel. Por todo esto solo te puedo decir que, ah, antes de que te lo diga, dale like, suscríbete, anda a Patreon, cafecito, todo eso, comenta. Y un gran saludo para Alexei Galvez de El Salvador que se copó y me mandó unos logos para el canal, los cuales nunca voy a usar porque no me gusta usar logos. Ah, y un saludo especial para la Brigada Antity Hawk y para mis amados Patreons. ¡Son parte de mi corazón! Y ahora sí, Masters of the Universe es una peli que nunca me vio suceder. ¡Hija bien ya! Aparece un mate painting del castillo de Grayskull que está buenísimo, la verdad. Punto para He-Man. Ahí tenemos la nuca de Sorceres, al parecer rematada por una especie de fortaleza de la soledad. Aparece el título y caen los créditos sobre la bandera de los pueblos originarios. Tenemos la música de Superman. Sí, posta, es la misma. Los créditos pasan con la tipografía, tenés un mail de Alf en 1987, el toque de la muerte y estamos en el castillo Grayskull. Un montón de Stormtroopers reciben al emperador Palpatine. Supuestamente esos androides están basados en los soldados de la horda, pero vos y yo sabemos que son Stormtroopers con casco un poquito más nazis. El emperador Skeletime termina de hacer su entrada y vemos su rostro. Es Frank Langella, a quitarle recuerdos de pelis como la novena puerta, Robot y Frank y Junior. Acá lo maquillaron con una cruza entre Jack Balance y la criatura Alien 4. Digamos que Frank es uno de los puntos altos de la peli, dejándolo todo en cada línea y dándole un toque shakesperiano bastante épico a Skeletor. Tal vez por esa misma gravedad actoral que le supo imprimir, hizo que extrañe el toque humorístico simplón del Skeletor original. A su lado está ella, Evelyn, interpretada por Meg Foster, a quien deberías recordar si tenés un cacho de dignidad de películas como They Live, They Live o They Live. O sea, está en They Live. Punto. Y a mi entender, con sus fulminantes ojos azules y gélida actitud militar, es lo mejor de toda la peli. Puntazo para He-Man. Bueno, siguiendo con la trama. Skeletor se ha apropiado del trono de Eternia. O sea, el conflicto principal de la serie animada está resuelto. ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Misterio. Es como que arrancas una película sobre el correcaminos con el correcaminos muerto. A su lado está la doña cabeza de Metanfeta. El papel de Sorceres tiene un arco argumental épico. Escuchate este camino del héroe. Ella arranca presa en un metro cuadrado de luz con cara de alguien que confundió a Spirina con Ribotril y termina libre en el mismo metro cuadrado de luz con cara de alguien que confundió a Spirina con Ribotril. A comerla, Frodo. Bueno, Skeletor que la tiene presa en un pedestal de Funko Pop le hace el delicioso astral y queda establecido que si no la rescatan He-Man y los guachines del bien que quedan por ahí para la próxima apuesta de luna, Skeletor se hará amo del universo. Cuestión que el emperador esqueletán da un ultimátum y ahí lo tenemos a nuestro héroe. Con una presentación bastante poco inspirada. O sea, gira cámara y eso es todo. Boom, Guido Zuller. Es lo peor de la peli. Una decisión de casting absurda. Un tipo con un acento tan deforme que hubiera sonado mal en una peli de Buster Keaton. Tiene un dominio del idioma tan pobre que un tótem moicano es más articulado. Si él pronunciara las cataratas del Niágara serían horizontales. Miren ese rostro. No es el gesto de un héroe dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias. Es la cara de un tipo dándose cuenta que le cierra el pago fácil. Bueno, de golpe cortan a un plano de los cuatro extras yéndose y este Stormtrooper se tropeza con una piedra. ¿Te gusta así o lo crees más canon? Bueno, aparecen otros Stormtroopers y descubrimos una de las falencias más grandes del film. La incapacidad del director para alejar la argoyuda cámara a dos metros. ¿A quién carajo en el universo místico astral segunda emanación del caos original le interesa ver una pelea basada en planos espectorales y fierros fuera de foco? Cuestión que entran por izquierda unos rayos salvadores y como manda la inutilidad cinematográfica los actores del disparo aparecen a la derecha. Son Manatarm y Tila. Entonces escuchamos la voz angelical de He-Man por primera vez. Guido aprovecha y mete mano por abajo del cinturón. A metros nomás se deja oír una voz irritante a la cual te recomendamos si intentes acostumbrarte. ¿Es Battle Cat? ¿Acaso se trata de Orko? No. El presupuesto calzó para Wildor, un ñomo diseñado en una feria de Villa Geser y que al parecer vive en la casa de Yoda y tiene como oficio inventar toda clase de artilugios. Resulta que Wildor inventó una especie de juguera musical con brochetas, la cual es una llave para moverse por el universo. Al parecer Skeletor se la robó y con ella pudo infiltrarse y apropiarse del trono de Grayskull minutos antes de comenzar la peli, lamentablemente. Pero no desesperen, por una de esas casualidades afortunadas, Wildor tiene otra juguera cósmica igual. Cuestión que encender la segunda juguera hizo que fueran localizados por una patrulla de Stormtroopers liderados por una cruza entre Eddie Dario Maiden y Jocelyn Wildenstein. Ojo, no se preocupen porque Wildor, el ñomo navarro Montoya, tiene unos túneles secretos que conectan con... Podés creer la suerte de estos tipos. Los héroes llegan hasta Doña Cabeza de Meta que está por algún motivo dejada a sus anchas, que no son muchas, ya que está atrapada en un poco de humo nomás. Pero bueno, no la pueden liberar de esa maceta donde pasa el resto de la peli. Pero resulta que la juguera mística, además de servir para viajar por el infinito, puede romper el campo de fuerza de Skeletor. Nuevamente un golpe de suerte admirable, que tan solo deja espacio para decir, enhorabuena. Igual no llegan a hacer nada porque el guión finalmente deja retornar a Skeletor. Guido suelta un ultimátum con su tono austríaco refriado. Let her go. I did not. Y arranca el quilopo. Sálvese quien pueda, porque las leyes de la perspectiva narrativa o sensatez básica han muerto. En privados de planos generales que nos expliquen dónde están parados los personajes respecto unos de otros, tenemos una lluvia de lásers anónimos en plano corto. El ñomo cara de mono abre un portal al azar y todo se lanza. A un moniego de Wildor le meten un corchazo energético que impacta en la juguera y saltan. No sin antes recuperar mágicamente el artil. Viajan a... ¿Un futuro desolado en la Eternia de Skeletor? ¿Una tierra de dragones humanoides en guerra con un clan de androides fantasmas? ¿La mismísima panza de una lagartija intergaláctica donde deben luchar contra un grupo de bacterias fundamentalistas? No, están en Sacramento, a las afueras de un local de pollo frito. ¿Te cabe? ¿No te cabe? Bueno, es el resto de la peli. Resulta que en el local de pollo frito, también conocido como el reino de a quién carajo le interesa, está la bellísima Courtney Cox. Ella está por emprender un viaje que la aleje de esta ciudad, pero tiene un novio a quien teme partirle el corazón. Entonces lo conocemos a este mamotreto que es su novio. Es medio rebelde, talentoso y necesita creer en sí mismo para triunfar con la música. Es el primo segunda selección de Marty McFly, es Marty McNaos. Entonces aparece el gnomo que le zarpa las achuras a un par de jóvenes sordos enamorados. Claro, como el enano cara de prolapso no conoce nuestros modos, se tira medio litro de salsa barbacoa por el gaznate. Solo puedo pensar en lo mal que debía oler esa tumba de látex mal pintado. Entonces junto a Tila y Malatarn se sienta a comer pollo frito. Si esto no es lo que viniste a ver, no sé, andás chueco de prioridades, papu. Hora de ver qué pasa con He-Man, ¿verdad? No, cortamos a un cemeterio donde Courtney Cox visita la tumba de sus padres junto a Marty McNaos. He-Man está a clase de inglés, va a tener que esperar. Resulta que los padres de Courtney murieron en un accidente. El tema es que ese trágico día le dijeron a Courtney de salir a dar una vuelta y ella dijo que no. Entonces los padres se tomaron un avión para ir a otro lado y murieron. Clásico, ¿a quién no le pasó? Tu viejo te dice de ir a comer una pizza pero vos no podés y entonces se suben a un Boeing 747 hacia Aruba. Un retrato de la clase media. Ojalá pudiera cambiar las cosas, dice ella, pero es imposible salvo que guarda un aparato para moverse a través del tiempo y espacio. Chicharrón, ojalá el guionista se dé cuenta que lo puede utilizar para corregir el accidente de sus padres. Crucemos los dedos. La pregunta es, si todos los que pasaron por el portal cayeron en el mismo lugar, ¿cómo tripa babosa de un leproso maorí en cuatriciclo terminó la juguera ahí? Yo tengo el misterio. Bueno, tras mirarlo un poco, el Marty McNaos llega a la conclusión lógica. Sí, es un sintetizador japonés. Cilíndrico, contenedores y ninguna entrada o salida de audio. Mirá, Marty, un saxofón uruguayo. Mientras, en el castillo Greyskull todo sigue igual. El emperador Skeletine en su trono, Doña Meta en su maceta y Evelyn que trae noticias. Al parecer, los intentos de usar una juguera como sintetizador por parte de Marty han delatado la posición del aparato. Skeletine quiere que crucen hacia allá para destruir a la juguera y a He-Man. Bueno, finalmente el editor, casi como si pudiera escucharnos, mete un plano de He-Man. Pero es eso, posta, es un plano de He-Man perdido ante Mike Kane que dura 3 segundos y pegados retomamos la historia de Corny Matapadre Cox y Marty McNaos en el baile del encantamiento séptico subacuático. Después insiste con usar la juguera mística de sintetizador y activa el portal. Esto alerta a uno de los del Blue Man Group, quien logra ubicar la señal y conocemos a los cazarrecompensas del emperador Skeletine. Está el pelado de Brassers con unos auriculares de Vitorinox, Sauroth, un reptil con casco tipo Mafalda que... Nada, está bueno el diseño, punto para He-Man. Después está el hijo de Papo y John Candy y el bajista de Cinderella. El plan es muy simple, cruzar el portal y traer a He-Man con vida. Sí, buscar al único enemigo capaz de destruir a Skeletor, el cual está varado en otra dimensión, y traerlo a San y Salvo a esta. Brillante estrategia. Pero volvemos a lo que nos interesa. Dos adolescentes discutiendo las prestaciones de un probable sintetizador nipón. Marty McNaos decide llevar la juguera a un amigo en una casa de música. Corny Cox obligada por el guionista se queda en el gimnasio. Unos cuatro segundos más tarde, llegan los integrantes del tren de la alegría. Aparece René Hozeman, se come una empanada de dedos, vuela de espaldas pero cae de frente, Corny Cox grita y comienza una competencia a ver quién tiene menos puntería. El gimnasio se incendia y ahí va otro plano épico de He-Man, corriendo por el barrio como reina de comparsa que se le fue el corzo. Corny sigue huyendo, el cuarteto peluca la persigue hacia un callejón. Digo, ella no tiene la juguera, ¿por qué la siguen? Misterio. He-Man le hace la emboscada del tío transpirado a Corny, le dice que se tranquilice pero como ella no habla sueco, no lo entiende. Lungren se la lleva, le da al zapper de la NES y se las toma. Comienza otra secuencia de, adivine dónde carajo está cada personaje. Posta, miren esta seguidilla real, no editada por mí. Llega una Stormtrooper, He-Man le aparece por un lateral. Cortamos el plano del Stormtrooper mirando de frente, levanta el arma. Ahí pasamos al plano detrás del hombro de He-Man. ¿Me permiten que lo corrija? Porque lo que sobra es el plano del medio, lo quitamos y... Ahí está, mucho mejor. O al menos, mucho menos peor. Sauro está por boletear a He-Man, pero Corny que está, supongo que cerca, le dispara. Bueno, pelean el pelado de brazos con Dolph y reina al desconcierto. Por izquierda, Lady Eddie se lleva a Corny, He-Man reacciona lanzando la espada hacia derecha y de algún modo ahí están ellos. Sauro se lanza con el ataque de papás M.U.P.A. y es neutralizado. Llega en Manatarns y D.T. de Tila. Tira algunos tiros a cámara y el cuarteto peluca huye. A todo esto, ¿policías? ¿Algún vecino? ¿Un Tx8 grande por ahí tirado? Nada. Es un pueblo fantasma absoluto. Y estamos con Marty Magnados que lleva a su sintetizador japonés a la casa de música. Bueno, el de la tienda flashea y escuchan por radio que se incendia la escuela. O sea, ¿para qué sirvió esta escena? Te respondo. Para nada. Vuelve al gimnasio que está en llamas y... Sí, estás viendo bien. Es Strickland. Acá hace de policía. De ahora en más se va a dedicar a regañar a este joven rebelde. ¿Te suena? Strickland decide llevarse detenido a Marty para que le muestre la casa de su novia perdida. Pero nada, Corny ya probó el sable de Grayskull y no quiere saber nada de órganos japoneses. Aparece Wildor con un auto que robó y modificó para darle poderes robóticos. Es una tecnología llamada Soguesen Popateklux Kokapi. También conocida como Soy el guionista y escribí un enano con poderes mágicos tecnológicos. Lo uso como se me cante la pinchila. En fin, el cuarteto Suppai retorna vencido. Intentan poner excusas pero Skeletor ejecuta al único de los cuatro con un vestuario digno y es game over para Sauron. Cuestión que ahora el trío cotillón queda comandado por Evelyn y haciendo que la trama retroceda los envían nuevamente al planeta Tierra. A todo esto en el pueblo desierto, Marty Magnado llega con Strickland a la casa de Corny Cox quien justo en ese instante sin motivo alguno decide llamar a su propia casa vacía. Por motivos que nunca entenderemos, Marty decide hacer como que no es ella. ¿Por qué querría ocultar que su novia está sana y salva? 1.21 gigawatts de misterio. A todo esto la trama sigue sufriendo parálisis absoluta mientras Evelyn y el trío de la mala peluca llegan nuevamente al callejón abandonado en el pueblo sin testigos humanos, mascotas y con un solo policía. Un Stormtrooper detecta que activaron la juguera pero no puede localizar la señal por una interferencia. Entonces hace volar el microondas, en el proceso desaparece el pollo frito y se van en busca de la juguera musical japonesa. Bueno, Strickland decide ir al local de música para corroborrar la historia de Marty Magnados. El guionista tenía un cubilete, adentro le tiraba las cuatro locaciones que consiguieron más los seis personajes disponibles, mezclaba y lo que salía era la próxima escena. Y llega la patrulla Munster. Ataca a Candy Papo con una servilleta pero la bestia no sucumbe. Enseguida es interrogado por el pelado de Brasser que le pone un collar de esos que no te permiten mentir y continúa el interrogatorio. El resto de los personajes busca la trama sin éxito. Bueno, de manera conspicua abandonan el barrio y como si fueran las visitas coordinadas de una casa inmobiliaria se van estos y llega el otro grupo. Aparece el enano que no es orco travestido, todos ríen y parten hacia el local de música. Es como ese episodio donde He-Man se queda sin cuerdas para el bajo y tiene que salir corriendo antes de que cierre la tienda, ¿te acordás? ¿No te acordás? Debe ser porque no tenés un tumor en el lóbulo frontal. Bueno, llegan. Sticker no les quiere dar la juguera. Tira, le patea la pistola. Lo llevan prisionero al fondo y ahí llega Evelyn con la triple tragedia de polietileno y me pregunto. Si ellos partieron hacia el local de música por el aire y antes que el otro grupo en auto, ¿cómo glande de rinoceronte suizo masoquista llegaron más tarde? No te hace falta misterio. Se van desplegando los stormtroopers y debo reiterar, ¿dónde carajo está la policía, la gente, una farmacia de turno, un exhibicionista ha perdido alguien? Bueno, los stormtroopers se lanzan. El vidrio estalla antes de que lo impacten. He-Man y Manat Arms esperan al descubierto protegido solo por el guión. Miren la definición de un forro. Este stormtrooper que generando absolutamente ninguna ventaja marcial decide tirar una lata llena de palo de batería. Manat Arms explota una bomba y la verdadera tragedia es la destrucción de estas guitarras. Cualquier instrumento de esa tienda es más valioso que este despilfarro de celuloide. Cuestión que le meten terrible cañonazo láser a un teclado que por suerte es el modelo Casio de Adamantium y no se le tuerce ni una tecla. Sale Tila a tirar Tilos y quedan solos el resto de la bolsa de personajes innecesarios y mal escritos. Ahora llega la escena más terrible y surrealista de la peli. Corny Cox ve a alguien en el callejón. Es su madre. Que tiene un aire y mezcla de Hilary Swank con Shao Kahn. En ese mismo momento, Streakland pelea por el arma con Martin McNaught. Corny, viendo que peligra la vida de su futuro ex, aprovecha para irse sin que la vean. Se reúne con su madre, quien le jura que es un agente secreto y necesita la juguera. Corny vuelve, se roba la pandereta cubana, la puerta se cierra con el poder de El guionista tenía que entregar el guión mañana. Y la joven entrega la juguera a su madre, quien revela que se trata de Evelyn. Evelyn, sos más fría que la argolla de una monja antártica. Nuestros héroes llegan, pero quedan completamente al descubierto. Es un tiro fácil, ¿no? No. ¿A dónde estudian puntería estos tipos? Enseguida se abre un portal en medio de la avenida y con suma de inscripción aparecen un montón de soldados y esqueletos, que debe tener los ligamentos jodidos porque sigue clavado al trono. La nave con su diseño industrial, torreta de ametralladora, botones locos y sensación general. ¿Qué cree que te diga? Me gusta. Así que, punto para cima. Llega uno malo volador. Erran un par de tiros reglamentarios. A Guido se le cae una puerta encima, se le cae la espada. Lo único que sigue en pie es la intención de Kanon de no cortar. Así que seguimos. Enseguida nuestro héroe monta una de esas tapas de alcantarilla voladora y parte en busca de la juguera chilena antroposófica, la cual no está bajo siete llaves, sino en manos de Evelyn, quien la pierde inmediatamente. Sigue avanzando el emperador parálisis con sus tropas, que segutos después rodean a los mamertos de la terraza y Kornikox se come un rayo palpatínico en la gamba, que le da una amenaza con matar a todos y Giban acepta volver a Eternia. Joya. Era su plan desde que empezó la peli. Y habiendo recuperado al único individuo que puede vencerlos, Skeletan y la pandilla de Latex se van. Posta. Me alucina que no haya una persona en todo el pueblo, una doña en un balcón, un paquero desorientado, algo. Resulta que la descarga chusca de Skeletor le ha dejado la pierna como un Cristo Kornik y la única que puede salvarla es Sorceress. Así que necesitan volver a Eternia. O sea, todo igual que desde la segunda escena, pero con una gangrena. Y como la juguera se rompió, se han borrado los tonos que abren la dimensión correcta. Pero no desesperen, Marty Magnados tiene oído absoluto y recuerda la melodía nota por nota. De vuelta en el castillo, dato real, este niño es el ganador de un concurso para participar de la peli. Y decía, de vuelta en el castillo, Doña Paca está visiblemente desmejorada y el emperador Skeletan se hace con la espada del poder. Decide que es hora de fustigar al sueco gangoso. El pelado de Brassers saca un látigo láser y, no sé si He-Man es medio cagueta o el editor lo sincronizó mal, pero se mueve antes de que le peguen. Igual es un movimiento tipo ajuste intestinal cuando baja la segunda bola de fraile que comiste de más. Bueno, vuelve Marty con un casio para abrir la dimensión y vemos la epopéjica obra de Wildor. Juguera Tucumana.2 Es la misma de antes pero con una tira de cinta para regalo alrededor. A todo esto en Eternia, a Skeletor le pega la pepa justo cuando la luna llega a lo más alto y comienza a hacerse amo de Eternia. Es hora de conocer a Skeletor, versión full con aire, cierre centralizado y cuernos de oro. Más allá de que parezca una cruza entre el caballero de Capricornio, una centolla de Alaska y algo que verías desfilando por el zambódromo. Tengo que decir que el vestuario me parece zarpado. Punto para He-Man. A todo esto en Isidro Casaragua, Marti y el corto de caucho activan la nueva juguera, pero aparece Striklang y se teletransportan todos juntos. Se materializan tipo diorama del partido de la matanza y nada. Se ve el piecito de fierro que le pusieron al medio auto para sostenerlo. Qué sé yo, eso me da un toque de penita. Finalmente el polaco Arseno recupera la espada de Grayskull y estamos por ver eso que nos hizo pagar una entrada. He-Man haciendo su mítica invocación, fuera de síncronico la pronunciación de un tipo que le acaban de sacar la muela del juicio. Se viene el enfrentamiento final entre el bien y el mal, entre el caos y el orden, la luz y el... Ah, antes que sigamos te tengo que contar. La peli de hecho, mientras se filmaba, fue cancelada por falta de fondos. Faltaba realizarse justamente esta escena. El director por su cuenta consiguió el dinero para poder terminarla. Punto para He-Man. El tema es que no consiguió mucha guita. Y la pelea quedó como verás a continuación. Ya de una primera víctima del presupuesto, las luces. No se ve nada. Hay unos choques de espadas genéricos, el emperador Skretang deja entregado su báculo y chao pa' casa. Skretang vuelve a ser un jubilado más cobrando el básico. Pero resulta que tenía una espada en el bolsillo de la camisa y tras un ataque traicionero termina muriendo una muy palpatinesca muerte mientras se oyen gritos que, al menos de esa boca quieta, nunca salieron. Final feliz, Strickland se convirtió en senador romano y decide quedarse en Eternia junto a Miley Cyrus. Se despiden y el enano bola de mimbre menciona justo ahora que puede usar la juguera para viajar en el tiempo, además del espacio. Entonces pregunto, ¿por qué no usó la que tenía para viajar al pasado antes de que Skeletor le robara la primera? Mysterio estará hasta el final. Cuestión que Corny le pide que los mande al presidente y a casa. Entonces Corny despierta y... Wildor la mandó al día en que sus padres murieron para que pueda prevenirlo. ¿Cómo sabía cuándo fue? Mysterio. Bueno, Corny les impide tomarse el avión, sale a la calle y se encuentra con Marty Magnaus que, contra su voluntad, también volvió un año al pasado. Nada, puede hacer como el Marty verdadero y apostar en eventos deportivos. Un último grito en lengua vikinga y guarda, porque anticipándose a las modas la peli mete escena post-créditos con Skeletor vivo y tirando una frase... Eh, sí, ligeramente fuera de la franquicia. Fin. ¿Te gustó el video? ¿Tenés un electrodoméstico en el galpón más parecido a un sintetizador japonés que esto? ¡Mantame una foto, suscríbete, dale botón de like, seguíme en el Instagram y que Doña Paca nos proteja. ¡See ya!